Abuso infantil Child abuse Abuso sexual Sexual abuse Acusar, imputar Charge Agredir To assault Agresor Assailant Amenaza Threat Amenazar To threaten Apuñalar To stab Asalto Mugging Asesinar To murder Asesinato Murder Asesino Murderer Atracador Mugger Atracar Atracar To mug Atraco Mugging Ayuda y complicidad Eating and abetting Bigamia Bigamy Bombardero Bombardero Bomber Calumnia Slander Carterista Pickpocket Pickpocket Caza furtiva Poaching Cazador furtivo Poacher Chantaje Blackmail Chantaje To blackmail Chantajista Blackmailer Cometer un delito Commit a crime, committing an offense Cómplice Accessory Conducir ebrio Drunk driving Confesarse culpable To plead guilty Contrabandear To smuggle Contrabandista Smuggler Contrabando Smuggling Corrupción Corruption Corruption Crimen Felony Dar una paliza To beat up Darse a la fuga Tras cometer un delito Hit and run Delito Crime Delito cibernético Cybercrime Delito menor Misdemeanor Delitos en inglés Delitos en inglés Deserción Desertion Desfalcador Embezzler Destrozar propiedad To vandalize Difamación Libel Disturbios Riot Rogar Rogar To drug Envenenar To poison Escapar Escape Espía Spy Espiar To spy Espionaje 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 industrial Industrial spying Estafa Swindle Estafador Swindler Estafar To swindle Estrangular To strangle Exceso de velocidad Speeding Falsificación Forgery Falsificador Falsificador Forger Falsificar To forge Fraude Fraud Fugarse Breakout Gamberrismo Hooliganism Ganberro Hooligan Gangsterismo Gangsterism Genocidio Genocide Homicidio involuntario Manslaughter Hurtar To burgle Hurtar en tiendas To shoplift Hurto de casas Burglary Hurto en tiendas H shoplifting Incendiar To set fire Incendio premeditado Arson Intruso Trespasser Invasión Trespassing Irrumpir Break in Ladrón Robber Ladrón Thief Ladrón de casas Burglar Linchamiento Lynching Malversación Embezzlement Manifestante Rioter Matar To kill Narcotraficante Narcotrafficker Narcotrafficking 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 Pederasta Pedophile Pedophile Perjurio Perjury Piromano Arsonist Prostitución 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 de menores Prostitución of minors Prostituta Prostitute Proxeneta Proxeneta Pimp Raptar To abduct Tratería Filfering Rehen Hostage Resistencia Resistencia A la autoridad Resistance To authority Riña Tumultuaria Riot Fight Robar To rob Robar To steal Robo Theft Robo De identidad Identity Theft Salirse Con la suya Get away With Saqueador Looter Saqueo Looting 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 Secuestrador Kidnapper Secuestrar To kidnap Secuestro Kidnapping Secuestro de avión Hijacking Ser cómplice de Aid and Abet Sobornador Briber Sobornar To bribe Soborno Bribery Suspect Suspect Terrorismo Terrorism Terrorista Terrorist Testigo Witness Tráfico Drug Dealing Traición Treachery Traidor Traitor Vandalismo Vandalism Vandalism Vandalo Vandal Vendedor Vendedor de drogas Drug Dealer Viajar De polizón Stowing Away Violación Sexual Rape Violación Violador Violator Rapist Violar To violate To rape Violar la ley Break the law Violencia de género Gender Violence Violencia Domestica Domestic Violence Voyeurismo Voyeurismo